Y continuamos amigos aquí en esta gran inauguración de nuestro Laboratorio Digital en Music Club Centro Histórico y hoy me encuentro con un gran ingeniero y un gran músico, el es Rafa Reyes, que nos va a dar su opinión sobre esta gran inauguración del Laboratorio Digital. Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí y saludando a toda la gente que nos puede ver. Está muy padre porque, pues bueno, siempre va innovando todo, ¿no? Y en este caso la música va ampliando un nuevo panorama, que es toda la parte digital, ¿no? Ya mucha música se hace digitalmente, entonces qué padre que ahora en esta tienda podamos encontrar más tecnología en cuestión de música digital. También me gustaría saber cómo te sientes al ya ser parte tú de este laboratorio digital que estamos a punto ya de cortar el listón y, pues bueno, festejar, ¿no? Pues, pues muy, muy contento. Siempre me ha gustado ser parte de cosas buenas y, pues bueno, esto es algo muy bueno y muy innovador, entonces estoy feliz. Qué chido, Rafa. Pues bueno, amigos, ya lo escucharon. Él es Rafa, ingeniero y un musicazo aquí en Music Club Centro Histórico. Continuamos.